¿Quieres tener gozo en tu familia? Con nosotras, Nancy de Moss-Wolgamoth. ¿Quieres el verdadero gozo en tu iglesia? Primero, la liberación del cautiverio. Y entonces vendrá el gozo. Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones con Nancy de Moss-Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Nos sorprendemos tanto cuando un incrédulo actúa como tal, pero en realidad no debería sorprendernos tanto que en el mundo abunde el pecado. Más bien debería dolernos el pecado en la iglesia que ha sido comprada a precio de la sangre del Hijo de Dios. Hoy Nancy nos ayuda a reflexionar sobre esto y nos anima a clamar a Dios, como continuación de la serie titulada El clamor de los cautivos. Estamos viendo el Salmo 126 y he llamado a este Salmo el clamor de los cautivos. Y verás por qué en la medida en que avancemos. En algunos sentidos, es una oración por avivamiento. Es una súplica a Dios para que Él venga a liberar a su pueblo. Y era un Salmo que realmente era una canción destinada para ser cantada por los peregrinos judíos. Habían salido de la cautividad en Babilonia y ya estaban de vuelta en su tierra natal, pero todavía tenían algunos problemas. Y dijimos que el Salmo tiene una división natural en tres secciones, pasado, presente y futuro. Y empezamos en la última sesión mirando el pasado, que son los versículos del 1 al 3, el pueblo de Dios recordando. Y mientras recuerdan lo que Dios ha hecho, ofrecen alabanzas por el pasado. Leamos una vez más la primera parte del Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Cada vez que hay una obra espiritual que se lleva a cabo en tu vida o en la vida de aquellos que amas, ya sea la salvación, santificación o un avivamiento, es una obra soberana de Dios. Tú no puedes hacer que suceda. Ahora, podemos ponernos en un lugar en el que seamos candidatas para que Dios se mueva. Podemos, como dijo un escritor, desplegar nuestras velas para aprovechar el viento del cielo cuando Dios escoja soplar sobre su pueblo una vez más. Pero este es un reconocimiento de que es el Señor quien libera a los cautivos. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Y permítame comentar, mientras terminamos con este versículo, antes de pasar al siguiente, que el avivamiento es para el pueblo de Dios. El avivamiento es para el pueblo de Dios. Y lo mencioné en la última sesión. Pero déjame mostrártelo en este pasaje. Fíjate que habla de la cautividad de Sion. Sion es un antiguo nombre de la colina sobre la que está construida Jerusalén. La colina sobre la que está construido el templo. Pero en el Antiguo Testamento, por lo general, se refiere más ampliamente a toda la nación de Israel, al pueblo de Dios, el santo monte de Dios. Es una metáfora para el pueblo de Dios. Así que cuando lees Sion, puedes decir que Dios puso fin a la cautividad de su pueblo. Y vemos en el versículo 3 que dice, Grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Por quién? Por nosotros estamos alegres. El avivamiento es para el pueblo de Dios. Y en el Salmo 85, al que me referí en la última sesión, tenemos esa famosa oración que dice, ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y quizás te estés preguntando, ¿pero por qué necesitas señalar esto? Bueno, creo que nuestra tendencia en el mundo cristiano de hoy es centrarnos en los problemas y en las necesidades de los que están fuera de la iglesia. Así que estamos muy preocupadas por la cultura secular. Ahora, no hay duda de que la cultura secular necesita a Cristo. En el campo de la educación, en la industria del entretenimiento, en el mundo político. Pero la palabra de Dios enseña que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Ese es el punto de partida para que Dios se mueva. Quiero decir que lo que ocurre hoy día en la Casa Blanca o en la casa de gobierno de tu país, no es tan importante, no es tan determinante como lo que sucede en la casa de Dios. Y eso somos nosotros, el pueblo de Dios. Mira, la iglesia está esperando que el mundo se regenere. Pero el mundo está de pie mirando y esperando a que la iglesia se arrepienta. ¿Qué es lo que va a convencer a la gente que está fuera de la iglesia de que necesitan creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y someterse a Cristo como Señor? Si ellos miran a los que van a la iglesia y saben que no nos estamos rindiendo ante el Señorío de Cristo, que somos unos miserables, que tenemos relaciones rotas, que la tasa de divorcio a veces es la misma en la iglesia o hasta un poco más alta que fuera de la iglesia, ¿qué los podría persuadir acerca de nuestro mensaje si no lo estamos viviendo? Esto comienza con el pueblo de Dios. Y podría ser incluso un poco más personal que esto. Tiene que comenzar conmigo, con nosotras, conmigo. Porque tú quizás digas, sí, mi familia necesita avivamiento. Pero yo digo que tiene que comenzar con la persona que hace el comentario. A veces lleva una carga por nuestro ministerio, por nuestro personal. Necesitamos avivamiento. Y luego Dios me dice, me recuerda, no, deja que comience contigo. Así que hay un aspecto muy personal en todo este concepto de orar por un avivamiento. Pero déjame señalar que también tiene una dimensión colectiva, corporativa. ¿No volverás a darnos vida? Seis veces en este salmo verás que se refiere a nosotros, a lo nuestro. Estamos orando para que Dios se mueva, no solo en nuestras vidas individuales, sino en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en la comunidad de fe. No es suficiente que nosotras disfrutemos y experimentemos una relación con Cristo para nosotras mismas, sino que anhelamos ver esas temporadas en que Dios se mueve colectivamente en los corazones de su pueblo. La iglesia, la novia de Cristo, que una vez más será en nuestro mundo el hermoso y radiante reflejo de Cristo mismo. Si eres cristiana, tú eres parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. ¿No eres un llanero solitario? Entonces, lo que oramos por nosotras, lo oramos por el cuerpo colectivo de Cristo. Anhelamos que Dios se mueva en nuestros corazones de manera personal y en su pueblo de manera colectiva. Ahora, a medida en que avanzamos a los versículos 2 y 3 de este salmo, vemos el fruto del avivamiento. Pero el primer fruto, y el más obvio que veo en este salmo, es el gozo y la alegría entre el pueblo de Dios. Y quiero detenerme ahí por un momento. Gozo y alegría. Mira el versículo 1. Éramos como los que sueñan cuando el Señor hizo volver a los cautivos. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Versículo 5. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. Versículo 6. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría. Y ves estas palabras, alegría, gozo, regocijo, gritos de júbilo, risa. Cuando Dios nos volvió de nuestro cautiverio, cuando Dios nos liberó de nuestra esclavitud. Primero en la salvación y luego liberándonos, santificándonos. Liberándonos de esas mortajas de las que hablamos en la última sesión que nos mantenían en esclavitud. Éramos como los que sueñan. Y sabes cómo a veces te despiertas de un sueño y dices, pero realmente sucedió esto. Parece tan real. Y sin embargo dices, sabes, tengo que pellizcarme para asegurarme de que esto realmente está sucediendo. Somos como los que sueñan. Parece demasiado bueno para ser verdad, para ser real. Apenas podíamos contenernos porque la alegría, y ese es el sentimiento que se percibe al leer este Salmo. El gozo y la alegría que se ven en este Salmo no son solo gozo y alegría privados. Tienen que ser expresados. De hecho, el concepto de la alegría en el Antiguo Testamento no es tanto una emoción privada como una respuesta entusiasta de una comunidad de adoración, de fe, que se une, que se junta y experimentan la bendición de Dios y luego expresan su alegría. Expresan su alegría con gritos de júbilo, con alabanza, con risa. Es un gozo que se manifiesta exteriormente. Es una alegría que sale cuando el pueblo de Dios está junto y no puede mantenerse oculta porque es incontenible. Y vemos en este pasaje y en otros pasajes del Antiguo Testamento que la única fuente verdadera de este tipo de gozo, de este tipo de alegría, la clase de gozo y alegría que vemos descrita aquí, es Dios mismo. La verdadera alegría viene de esa fuente de bendición de Dios, de su vida y de su gracia en nosotras que brota como gozo. Esa risa, ese gozo, esa alegría, eso es lo que llena los corazones que han sido limpiados, los corazones que han sido liberados de la esclavitud, los corazones que han sido perdonados, los corazones que están bien con Dios. Y mientras meditaba sobre este pasaje, solo traté de imaginarlo. Ya sabes, no somos tan expresivos normalmente, por lo menos en la iglesia a la que yo voy. Guardamos la compostura. Y yo tiendo a ser de esa manera, que es una de las razones por las que voy a esa iglesia. Tiendo a no ser tan expresiva exteriormente. Pero si piensas en la adoración judía, tal vez lo has visto algunas veces, es un tipo de alabanza con mucha alegría, con celebración, y es muy física, es visible, visual y audible. Pero traté de pensar en otras imágenes para describir este tipo de alegría que vemos expresada aquí en este salmo. Piensa en otras ocasiones en las que has visto este tipo de expresión colectiva de celebración. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdas haber visto esos desfiles, las celebraciones, las personas simplemente abarrotando las calles? Ese tipo de alegría. Puedes ver esas fotos de alguien cuando gana un programa, un concurso, se gana la lotería y se vuelve loco. Su familia entera se vuelve loca. Todos están abrazándose y gritando por la lotería. Y las estadísticas sostienen que en dos años van a estar en la quiebra y miserables de nuevo. Pero en el momento en que se la ganan, hay una gran celebración. Y no creo que pueda olvidar jamás lo que sucedió en 1991, al final de la Operación Tormenta del Desierto en Kuwait, cuando Kuwait fue liberado. ¿Recuerdas las imágenes de los kuwaitíes en las calles cantando, bailando, celebrando? Oh, ellos fueron liberados y no podían evitar celebrar. Hubo gozo y alegría. Ese tipo de alegría, ese tipo de gozo en el reino espiritual es el fruto, es una consecuencia del avivamiento. Es la consecuencia de ser liberadas del cautiverio. Mira la progresión en el Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. ¿Cuándo sucedió esto? Después de que fueron liberados del cautiverio. Pero el problema es que queremos en nuestras iglesias hoy en día y en nuestra experiencia cristiana que el gozo, la risa y la alegría de la celebración estén al inicio del servicio en lugar de pasar por el proceso de quebrantamiento, humillación, clamor a Dios y de arrepentirnos de nuestros pecados que nos ponen en cautiverio. No queremos pasar por todo ese duro proceso para poder llegar al gozo y la alegría. Queremos el gozo y la alegría ahora, pero Dios dice que no viene de esa manera. Primero el quebrantamiento. Primero la cruz. Después la resurrección. Y eso es lo que dice Santiago capítulo 4. Antes de que puedas experimentar gozo y alegría, aflígete, haz duelo y llora. Que tu risa se convierta en luto y tu gozo en aflicción. Humíllate delante del Señor. Tenemos el carruaje delante del caballo. No vas a tener ese tipo de gozo y alegría que ves expresado aquí como fruto del avivamiento hasta que estés bien con Dios. Hasta que hayas sido liberada. Pero una vez que experimentas eso en tiempos de avivamiento, el pueblo de Dios expresa libremente el gozo en el Señor. Y una y otra vez en las Escrituras puedes ver eso. El Salmo 85 al que me he referido una y otra vez en esta serie. ¿Volverás a darnos vida? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el fruto? Que tu pueblo se regocije en ti. Avívanos, libéranos de nuestra cautividad para que podamos tener una verdadera razón para celebrar. Y en Nehemias capítulo 8. Es posible que recuerdes haber leído acerca del avivamiento que se llevó a cabo en la Puerta de las Aguas. ¿Cuál fue el resultado? La Escritura dice que hubo una alegría muy grande, que hubo mucho regocijo. Primero el avivamiento y la liberación, y después la celebración. Y en Segundo de Crónicas, en los capítulos 29 y 30, hay una maravillosa descripción del avivamiento que tuvo lugar en los días de Ezequías. Escucha estos cuatro versículos en sólo esos dos capítulos. Y no te voy a pedir que vayas allí, pero estoy en Segundo de Crónicas, capítulo 29. Escucha, cantaron alabanzas con alegría, y se inclinaron y adoraron. Y esto fue después de que habían pasado por la limpieza, el quebrantamiento, la humillación y el arrepentimiento. Entonces ellos alabaron con gran alegría. Capítulo 29, se regocijó Ezequías con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo. Capítulo 30, versículo 21. Celebraron con gran alegría por siete días. Y no se puede fingir este tipo de fiesta. Esta fiesta es la consecuencia natural de Dios moviéndose en los corazones de su pueblo. Capítulo 30, versículo 26 de Segundo de Crónicas. Y hubo gran regocijo en Jerusalén. ¿Quieres tener gozo en tu familia? ¿Quieres el verdadero gozo en tu iglesia? Primero, la liberación del cautiverio. Y entonces vendrá el gozo. No tienes que decirle a esas personas que se ganaron dos millones en la lotería, ¡Vamos, emocionense ahora! Hay algo evidente que emana de nosotras cuando hay por qué regocijarse. Eugene Peterson ha escrito un comentario sobre el Salmo 126 titulado A Long Obedience in the Same Direction. Una obediencia larga en la misma dirección. Y escucha lo que él dice acerca del gozo. Y es una cita larga, pero pensé que era muy convincente. Y quiero que entiendas todo este concepto del gozo. El gozo es un producto de la abundancia. Es el desbordamiento de la vitalidad. Tratamos de conseguir gozo a través del entretenimiento. Pagamos a alguien por hacer bromas, contar historias, realizar acciones dramáticas y cantar canciones. Y no es eso cierto incluso en muchas de nuestras iglesias. Él sigue diciendo, La enorme industria del entretenimiento en nuestra tierra es un signo de agotamiento del gozo en nuestra cultura. No tenemos lo que es real, así que tenemos que comprarlo. La sociedad es como un rey glotón y aburrido empleando un bufón en la corte para divertirlo después de una comida excesivamente indulgente. Pero este tipo de gozo nunca penetra nuestras vidas, nunca cambia nuestra constitución básica. Los efectos son extremadamente temporales. Van de unos minutos, unas pocas horas, unos pocos días como máximo. Cuando nos quedamos sin dinero, el gozo se va. No podemos hacernos gozosos. El gozo no puede ser ordenado, comprado o arreglado. Pero hay algo que podemos hacer. Podemos decidir vivir en respuesta a la abundancia de Dios y no bajo la dictadura de nuestras pobres necesidades. Podemos decidir vivir en el ambiente de un Dios vivo y no en nuestro propio ser moribundo. Podemos decidir centrarnos en el Dios que da con generosidad y no en nuestros propios egos que con avaricia atrapan. Una de las consecuencias ciertas de esa vida, de una vida centrada en Cristo, es el gozo, el tipo expresado en el Salmo 126. Y una de mis descripciones preferidas del gozo viene del progreso del peregrino. Porque viene de una persona que ha sido liberada, el cautivo que ha sido liberado, y es un pasaje que quizás es familiar para muchas de ustedes. Recuerda la historia de cómo peregrino o cristiano ha estado llevando esta grande y pesada carga. Él salió de la ciudad de la destrucción y ahora se dirige a la ciudad celestial. Pero él lleva esta carga pesada sobre su espalda. Y es la carga del pecado. Es la carga de la culpa. La carga de la vergüenza. Y él no puede deshacerse de ella. Y esto hace difícil, muy difícil su viaje. Pero luego él llega a la cruz. Y es el único lugar en el que él puede deshacerse de esa carga. Y permítame leerles lo que el pasaje dice en el progreso del peregrino en esa parte de la historia. Después, en mi sueño, vi a cristiano ir por un camino resguardado a uno y otro lado por dos murallas llamadas salvación. Marchaba, sí, con mucha dificultad, por razón de la carga que llevaba en sus espaldas. Pero marchaba apresurado y sin detenerse. Hasta que lo vi llegar a una montaña y en cuya cima había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. Vi en mi sueño que tan pronto cristiano llegó a la cruz. Instantáneamente la carga se soltó de sus hombros y rodando fue a caer en el sepulcro y ya no la vi más. ¿Cuál no sería entonces la agilidad y el gozo de cristiano? Bendito él, le oí exclamar, que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Por algunos instantes se quedó como estático mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista de la cruz así hiciese caer su carga. Continuó contemplándola, pues, hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. Entonces, cristiano al ver todo esto, dio tres saltos de alegría y continuó cantando. ¿Cuándo llegó la risa? ¿Cuándo llegó el gozo? ¿Cuándo empezó el canto? ¿Cuándo llegó el corazón ligero? ¿Después de que pagó un bufón en la corte para entretenerlo durante unas pocas horas? ¿Después de que fue a ver una película para sentirse mejor, para anestesiar su dolor? No, fue al llegar a la cruz. No hay soluciones rápidas. No existe una solución temporal. No hay un alivio temporal, sino una liberación permanente. Fue entonces cuando llegó el gozo. Y si no estamos experimentando gozo, profundo gozo incontenible, y si no está brotando en nuestras vidas y en nuestra comunión colectiva, y si no estamos expresando alabanza y gozo, tal vez sea porque no hemos estado por el camino de la cruz. O tal vez estuvimos allí en un momento dado, pero lo hemos abandonado y hemos recogido parte de esa carga por la que Cristo murió para salvarnos de ella. El problema es que hoy estamos tratando de inflar y llenar de gozo y alabanza a la gente que todavía está en cautiverio. Están muertos espiritualmente y no tienen capacidad para la vida. O son como Lázaro cuando salió de la tumba. Están vivos, pero están atados a esas mortajas. El gozo de una persona que está en esa tumba o en esa situación de atadura tiene que ser fabricado, tiene que ser fingido. Tienes que pagar por él. Tienes que alquilar el entretenimiento. Pero en tiempos de avivamiento no puedes contener el gozo, no puedes contener la alabanza. Un hombre que acaba de ser liberado de la cárcel, sobre todo si pensaba que iba a estar allí de por vida, cuando sale de la cárcel, no puede dejar de reír y de cantar. Sobre todo si su sentencia ha sido perdonada. Ha sido perdonada. Tiene algo de qué reírse, algo por lo cual sonreír, algo por lo cual estar gozoso. Nadie tiene que decirle que sea feliz. Así que la ausencia de esas cualidades en la vida de un creyente o en la comunión del cuerpo de Cristo es una indicación de que algo está mal. Si nos fijamos en este Salmo, creo que podría ser una de tres cosas. En primer lugar, puede ser que aún estemos en la cárcel y en cautiverio, que no hemos sido liberadas. En segundo lugar, no nos damos cuenta, de acuerdo al versículo 3, de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotras. Y en tercer lugar, tal vez, y vamos a llegar a este pasaje más adelante en la serie, en los versículos 5 y 6, Tal vez no hemos pagado el precio de sembrar entre lágrimas. Veremos cómo los que siembran con lágrimas son los que cosechan con mayor alegría. ¿Cómo está tu coeficiente de gozo? ¿Cómo está tu nivel de gozo? Estudiar todo esto me trajo convicción. Soy una persona muy seria y paso gran parte de mi vida cargada. Y algo de eso es una carga que Dios mantiene sobre mí para que yo proclame la verdad. Él mantiene esa carga sobre mí cuando veo a tantas personas viviendo en cautividad. A veces siento la carga y el peso del ministerio y sus responsabilidades. Y el apóstol Pablo experimentó eso. No hay nada de malo en todo eso. Pero si en medio de eso hay una ausencia de gozo, ¿por qué? Tal vez necesitas hacer un viaje de nuevo, un viaje refrescante a la cruz. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Nancy de Moss Wolgamoth nos acaba de dar una perspectiva muy importante sobre el quebrantamiento y el gozo, y sobre la libertad y la alegría que perdura. Ella regresará con nosotras para orar. Y para profundizar en lo que has estado escuchando, te animo a adquirir el libro escrito por Nancy titulado Quebrantamiento, el corazón avivado por Dios. Encuéntralo en nuestra tienda en línea en avivanuestroscorazones.com Solo quiero cerrar, Señor, orando esa oración del Salmo 85. Y le hacemos nuestra oración en el día de hoy. Oh Dios, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Por amor de Jesús, te lo pido. Amén. Todo lo que valore, desvanece a tus pies Y el día que tu gloria con mis ojos pueda ver Teo. ¡Oh Dios, Dios! ¡Y tu! ¡Mandante eres tu Señor! ¡Mandante eres tu Señor! ¡Mandante dores en tu corazón! ¡El gozo de mi corazón! Por siempre tuyo soy Tan grande eres tu Señor En ti tan lejos estoy El gozo de mi corazón Por siempre tuyo soy A quien tengo yo en los cielos Si no a ti fuera De ti nada deseo A quien tengo yo en la tierra Si no a ti fuera De ti nada deseo A quien tengo yo en los cielos Si no a ti fuera De ti nada deseo A quien tengo yo en la tierra Si no a ti fuera De ti nada deseo Clamando a Dios juntas Aviva nuestros corazones Es un ministerio de alcance De Revive Our Hearts La lectura bíblica para hoy En el reto Mujer Verdadera 365 Es Salmos 86 al 90 La lectura bíblica para hoy